Troceamos calabaza cocida, lo echamos a un bol, cortamos unos tomates chirris e igual al bol queso feta, lo troceamos y lo echamos por encima, chorrito de vinagre de modena, aceite de oliva virgen extra y un poquito de orégano por encima. Y aquí tendríamos esta ensalada express que se hace en un momento, ya sabe, riquísima y sanísima.